Digo el niño, ¿de quién eres? ¿Por qué quieres estar en mi cariño? Desde Jesús ha nacido, Él me llama para adorarnos. Desde Jesús ha nacido, Él me llama para adorarnos. Desde Jesús ha nacido, Él me llama para adorarnos. Desde Jesús ha nacido, Él me llama para adorarnos. La familia del Seminario Menor de Sevilla os desea ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!